Amigos, bienvenidos a otro video más, mi nombre es Kyo y el día de hoy les quiero enseñar este nuevo Taygon 2023 Es un auto nuevo y solamente nos quedan últimas 3 unidades con un bono especial de $48,000 pesos Así es amigos, hay que aprovechar esta gran oportunidad Últimos 3 autos disponibles ya para entrega inmediata Es la primera versión, Taygon Trend 2023 Viene con una pantalla 10 pulgadas, transmisión automática, controles en volante Dejen de entrar a su próximo Volkswagen Vamos a activar la pantalla Ahora viene en un modo seguro, sí, porque están listas ya para entregarse Pero esta pantalla nosotros podemos sincronizar nuestro teléfono Ver las aplicaciones directamente aquí, sincronizar todo, ok Controles en volante, tenemos un tablero digital Y aquí tenemos nuestra llave, la cual podemos abrir, cerrar, abrir cajuela Botón de pánico Más abajo vamos a encontrar aire acondicionado de 4 velocidades Dos entradas USB tipo C y nuestra transmisión en automático ¿Qué les parece esta versión amigos? Sinceramente yo sí estrenaría este nuevo Taygon 2023 Ojo, todo lo demás ya será 2024 Son las últimas 3 camionetas con este bono Y me gustaría muchísimo que lo pudiéramos aprovechar y estrenar Tenemos también Virtus, ya todo es 2024 Solamente Taygon son las últimas que nos quedan 2023 Y todo esto ya es 2024 en cuestión de Virtus Trend, Virtus Comfort, Virtus High Me parece que aquí tengo las 3 versiones, ahorita las vamos a ir a buscar Y también Taos en su versión Comfort y versión High Ojo amigos, por aquí hay un Taos, acá está, vean Este es el Taos versión equipada, versión High, versión Tope ¿Cómo lo vamos a reconocer? Porque el Toldo viene en color negro Muchos clientes me han preguntado si tenemos o si existe la versión Taos Highline en color negro Sí, en ficha técnica sí existe amigos Pero realmente nos mandan muy, pero muy pocas camionetas Sinceramente he visto una, una en color negro, se ve muy bien Pero yo les recomendaría una en color rojo, en color gris, en color plata, en color blanco Esas las tenemos también ya para entrega inmediata Al lado, vean, al lado está su hermano T1 R-Line Es una versión equipada 1.4 en color negro De hecho, por ejemplo, hablando de color negro en Taos Acá atrás tengo, vean, Taos Comfort Line Justamente lo tenemos aquí en negro, pero es una versión intermedia Ok, en versión intermedia Taos Comfort Line sí tenemos Es justamente este colorcito Este es Taigun, Taigun versión High, versión equipado Y amigos, vamos a checar qué más tenemos por acá Taigun, vean, estas ya son 24 Taos, acá un color platita ¿En qué color les gustaría más? ¿Este rojo o en plata? Estas camionetas ya son para entrega amigos La mayoría ya está programado para entrega Pero nos van a llegar más y más unidades Como este Cross Sport en color negro O este Jetta Sport en color plata De hecho, tengo un Jetta Sport Jetta Sport en color azul Ah, vean, este es platita Este, ahí había un Comfort Lo estoy buscando amigos Creo que ya se lo llevaron amigos Ya, me parece Ah, miren, es este Jetta Sport, lo reconocemos por los rines en color negro En azul Y este es en color plata ¿Cuál les gusta más? A mí, sinceramente, me gusta más Me lo llevaría en color azul Se ve, creo que un poquito más deportivo Es el azul casi igual que el GLI Y vean este interior con la pantalla 10 pulgadas Controles en volante Muy similar al Taigun 2023 Que les acabo de enseñar Pero bastante bien Este es Taigun en color gris carbón Y este es en plata De hecho, por ejemplo, el plata de Taigun Y el plata de Jetta son diferentes Miren, les voy a enseñar aquí este color plata De Taigun Y el plata de Jetta Es un poquito más oscuro Este se llama plata pirita Pero es un muy, muy buen Muy buen color Terramont, versión High Versión equipada en color blanco Bastante bonito Y amigos, mándenos mensaje Toda la información viene aquí abajo En la descripción del video Para que nos puedan contactar Para que podamos estrenar Su próximo Volkswagen Y amigos, seguramente Los voy a ver muy pronto aquí Estrenando su Volkswagen Bye